Hay gente que van a caer demoniado, han soltado demonios con fuerza, todo lo que te dieron a beber. Suéltalo cuerpo, diablo. Es espíritu mundo, suéltalo cuerpo, suéltalo cuerpo, suéltalo cuerpo, suéltalo cuerpo, suéltalo cuerpo, suéltalo cuerpo, suéltalo cuerpo. Gente que le dieron a beber sangre, gente que le dieron a beber sangre, que le dieron a beber. Le dio a cambiar diferentes cosas, suéltalo cuerpo, diablo. Con el poder de la palabra, suéltalo cuerpo. Y ahí, palabra saca, tarraba canta, tarraba saba. Hoy se va a romper la cadera, hoy se va a romper la muralla, el espíritu mundo. Gordeo, el poder de la palabra, suéltala, diablo, agarra esa mujer, suéltala, suéltala, suéltala. Suéltalo cuerpo, 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 suéltalo cuerpo. suerte y Para el poder de la palabra, suéltalo, 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 suéltalo. Suéltalo, 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 suéltalo. Suéltalo, 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 suéltalo. Suéltalo, 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 suélt